Estamos indignados como la administración de justicia sigue atropellando, sigue torturando a nuestro líder máximo Leopoldo Chuy. El día de ayer, después de todo un peregrinaje, de todo un calvario, hemos logrado llevar a su domicilio, de acuerdo a la orden judicial, la detención domiciliaria, hemos trasladado a Leopoldo Chuy a su domicilio. Pero hay que aclarar algo, el juez ha dado una garantía de 60 mil bolivianos. Nosotros como agrupación Jallaya y Leopoldo Chuy no está en las condiciones de conseguir ese dinero. ¿Quién tiene 60 mil bolivianos en el bolsillo? Nadie. Y hay que recordar algo, el líder de Jallaya entrega cada mes durante estos dos años su salario. Aquí públicamente a gente necesitada, eso representa que no tenemos los recursos. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa? Si no va a entregar en el plazo de cinco días estos 60 mil bolivianos, el juez ya ha mencionado que lo quiere trasladar a Chonchocoro. Eso es tortura. ¿Y quién está ocasionando esa tortura? El señor Santos Quispe, porque esa resolución, esa orden, está saliendo desde la gobernación. El segundo es acallar. Hay que recordar que el artículo 151 y 152 de la Constitución Política del Estado obliga, faculta a los asambleístas nacionales, departamentales y concejales a fiscalizar. Es su trabajo, para eso votamos, para eso les elegimos y para eso el pueblo boliviano les paga, para que fiscalice. Con eso se sienta un mal precedente a nivel nacional. Se está acallando, se está borrando la democracia de nuestro país. Y aquí en el Departamento de la Paz es un golpe funesto a la democracia. Mencille, vocero de calle.